Acá viene el faro, levantó el centro para Vega y un fútbol hecho de Boston River mirando su propio arco, la tira el córner Uy uy uy, le pegó la pelota y se fue afuera, córner córner para Fénix, podía ser eh, si pasaba esa pelota estaba Vega releamiento, centrando por el segundo palo córner para Fénix desde el sector derecho tenemos a todo esto, 23 simoneras, el propio Vega con pierna a 10 te la va a levantar, sería la del centenario América con Amsterdam, segundo tiempo jugamos en el Juan Antonio La Valleca de Flores Juan Antonio Castro se viene, 21 y 30 con canto y fuego, levantaron el centro el golpe de cabeza para salir de Boston River le quedó a Vega por el sector derecho, acaba Vega, línea final marca Emiliano Rodríguez, Vega manda al medio del área la buscaba Ignacio Pereira, pero está rechazando Boston River el disparo de afuera, ¡Gol! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol! del centro atlético Fénix de Alfaro, sacó un misil que fue por todo, mire, tierra, mar y aire ese misil que sacó Agustín Alfaro de afuera del área pero que de afuera del área de unos casi 40 metros un balinazo realmente imponente atacaba Fénix para la derecha rechazó Boston River y apareció Alfaro con un zurdazo se llenó el empeine magnífico, al palo derecho de Silva se tiró, no pudo atrapar y Fénix, la visita, que había hecho más al cabo del partido se pone a ganar el encuentro con un gol como decían los relatores de antes pero otro partido pedazo de gol de Agustín Alfaro gana Fénix 1 a 0 sobre el boso varias cosas a destacar de este gol de Fénix que justo, que merecido por lo que fue el trámite hasta el momento Agustín Alfaro y un remate de lejos un tremendo golazo del futbolista de Fénix que había sido de lo mejor en la primera parte que se había pagado en el complemento pero que en definitiva termina poniendo en ventaja a su equipo cuando todavía le quedan varios minutos una buena resolución que termina siendo una mejor definición para poner la partida en el marcador Habitab hacemos la vida más fácil El VAR para mejorar acá tiene que tener mejores cámaras y mejor definición Estamos viendo la espalda de Armas y él está viendo la misma imagen que estamos viendo nosotros ahora cambió la toma del árbitro y él puede acercar en esa parte donde cae el hombre donde podría ser penal pero la verdad es que la definición tampoco ayuda mucho es una imagen que a ver uno por lo que ve y podría ser que haya penal tal vez sí pero es imposible con esta imagen determinar si es penal o no veremos que hace de arma y cobra penal 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 para Boston River penal para Boston River dictamina al árbitro del partido la bronca que tiene Payas no les cuento si llega a escuchar algo de lo que dijo se va a ir porque estamos en estado Payas qué bronca tiene el entrenador de Félix penal para Boston River dictamina al árbitro del partido voy a detenerme en lo que dijo Vallejo recién yo comparto el otro día hay que mejorar esto de las tomas de la televisión o mejor dicho de las tomas que captan para que decían los jueces para que fallen el otro día mostraban un 11 en el partido de Peñarol y Deportivo Maldonado que te traza la línea y vos la verdad que con esa imagen lejos de quedarte claro cada vez te quedan más dudas hay que mejorar es muy difícil comentar esto es muy difícil decir o explicarle a la gente que no lo está viendo qué es lo que sucede es una imagen una toma donde caen dos hombres de Boston River en el área hay uno que cae solo visiblemente claramente y después hay otro que cae en el medio del área entre varios hombres de Félix uno puede ver o interpretar que tal vez hay un empujón pero es imposible con la toma que tenía el árbitro de armas que él confirme que hay penal es imposible porque realmente es imposible porque no tiene la distancia o sea está lejos la imagen la definición no es la mejor está en un costado y la tiene que ver antes no puede ni siquiera verle el movimiento completo así la verdad es muy difícil este penal que termina cobrando me deja la verdad muy preocupado bueno en el arco quedaría la tribuna colombes en el centenario va a venir Agustín Rodríguez manos en jarra el hombre que se ha constituido goleador en este equipo de Boston River Baltastre se para con una importante carrera en el borde del área grande va a entrarle con pierna derecha agazapado la mitad del arco requina ahí va Rodríguez va Agustín un carrerista viene disparo ¡Gol! ¡Gol! de Boston River a los 33 minutos del segundo tiempo y de penal igual a las acciones Agustín Rodríguez una vez más para el conjunto Sastre en este caso de penal y pone igualdad parcial en el partido ahora como al principio pero a uno Boston River y Fénix bueno poco le importó a Agustín Rodríguez claro está que haya sido polémico todo lo que hablamos en relación a la cobranza de este penal cambió por gol lo ejecutó al medio se tiró hacia su derecha el arquero Agustín Requena empata el partido luego del doble de Fénix rápidamente tuvo una situación en el equipo de Boston River que malogra pero en la misma incidencia se da el penal así que rápidamente se puso en igualdad de condiciones mejor imposible para el equipo de Barrio Bolívar veremos qué partido arranca después de esto hábitat así por la vida más fácil la celeste es oriental en la radio en la radio del mundial en la radio ¡Suscríbete al canal!